Hablemos del uso correcto de la videovigilancia. Si utilizas una cámara para la seguridad de tu casa, ten en cuenta que sólo podrá enfocar el espacio de acceso a tu vivienda y deberás informar de su existencia a través de un cartel informativo y en el interior del hogar sólo debes recoger imágenes de tu propiedad privada. Los establecimientos y negocios abiertos al público deben informar de la existencia de cámaras a través de cartelería, así como las zonas de paso de comunidades de propietarios que deben aprobar en junta la instalación de cámaras en las zonas comunes, cumpliendo con la Ley de Propiedad Horizontal, y si afecta a la piscina comunitaria, debe autorizarse expresamente. En las plazas de garaje, los sistemas de videovigilancia necesitan de la autorización de la Junta de Propietarios. En las empresas, se debe informar a los trabajadores de su instalación y uso y no podrán ser instaladas en vestuarios, servicios, comedores y lugares de descanso. Las cámaras que no graben y que sólo capten imágenes en tiempo real también están sometidas a la normativa establecida respecto a la videovigilancia. Y muy importante, si necesitas acceder a imágenes tuyas, pídelas cuanto antes, ya que las imágenes son suprimidas en el plazo máximo de un mes. Gracias. 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 Gracias.